Me explico, yo me pregunto entonces, güey, ¿qué es lo que hace un freestyler profesional tan grande como para llegar a esas ligas que no tenga alguien que tenga años en el freestyle, por ejemplo, de aquí? Valor histórico, güey. O sea, es inflación. Es mera historia. Yo hace poco, güey, estaba hablando con el Sander, creo que era, y estábamos hablando de Asesino. Al Sander, él tiene una idea de que, no, ¿sabes qué? Yo respeto a Asesino. El GOAT. Me gusta, pero no le gusta como improvisa. Y yo le dije, oh, wow, 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 no hables de mi parque. Pero ya empezamos a hablar y le digo, güey, pues es que a lo mejor sí tienes razón. A lo mejor Asesino ahorita no te construye ideas como te las construí en 2014, en 2015. Por ejemplo, cuando fue la del desafío, que no sé si lo conozcas. El desafío fue un evento que hubo un 3 contra 3 que era del equipo Sudamétrica y otro Sudamétrica era un, en sus tiempos, donde estaba Asesino, Código, Kaiser y otro men que no me acuerdo. Ok. Y en el otro equipo eran de España, era Invert, Kahn, Kaiser y otro men que no me acuerdo. Constituyó que ellos empiezan a batallar y Asesino, güey, te tiraba unas respuestas de que seguiditas, con todo el sentido del mundo, que te dijeran algo en plan de que ya estaba pum, 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 primera, segunda, tercera, cuarta y putazo. Y ahorita, pues, tú escuchas Asesino y si eres, si tú te pones a pensar realmente en el Asesino que era antes, ahorita tú dices, rapeas muy chido, tiene ideas mejor construidas, pero la construcción que hace a la hora de tirarlas, ahí es cuando dices, ok, te la paso porque eres Asesino. Ok. Güey. Sí. O sea, porque yo sí he escuchado, ay, güey, me qué rellenazo metiste. Sí, güey. Sí. Qué buen Naruto te plantaste. Sí, hermano. Estoy viendo One Piece en la FMX. Qué clase de chipudan, güey. Qué clase de cuatro temporadas y acaba con un alien, o sea. Qué. No me digas eso que me enojo. Acá, te voy a decir, cala. Nah, o sea, es muy bueno. Es el mejor de la historia, güey, junto a Chuty, güey. De la historia del freestyle. Sí, güey. Para allá va a gasir. Ok. ¿Sabes? Pero dentro de eso, probablemente es algo muy, muy grande que saqué yo de mi boca. Pero es realmente lo que pienso. Sí, no eres el único, creo. Sí, el valor histórico, güey, que le dan a personas, a monumentos y a lugares. Es el mismo. Al arte, güey. Al arte, güey. Al arte en general. Hace poquito vi una pieza de arte en un museo que es un montón de chicles tirados en una esquina, güey. O sea, tú vas y dices, güey, hay un montón de chicles tirados en una esquina. Y de repente dicen que no puedes solamente decir que el arte no es arte si no hay explicación. Y ya te da la explicación en el TikTok. ¿No viene un TikTok? Hay un TikTok que lo explica. Este, que dice que el artista, pues, tenía una pareja que falleció de diabetes. Entonces, hizo como que esa obra en su nombre. Entonces, ya es como que, ah, todo el valor que tenía así. Y la persona que va puede ir a agarrar al dulce y comérselo, güey. O sea, ni siquiera está fijo, me explico. No es como que, ya, estático. Siguen rellenando los dulces. Es como... Es que también... Es un poco extraño, ¿no? Es que también, ¿cómo explicas el arte, güey? ¿Cómo tú tienes... ¿Cómo hay una persona que tiene... Que se siente con el nivel para ir a un... Para que tú vayas a un museo? Y que te digan, no, es que la persona que hizo este retrato quería plasmar. Güey, no sabes que quiere plasmar. Sí. Ajá. Este retrato. Güey, que te haya dicho eso, güey. Sí, güey. O sea, está chido. Ajá. Está bonito en sus facciones. Sí, sí, está guapo. Pero ya, cinco segundos de verlo. Y te vas, güey. Y te vas, güey. Si eres muy fan. Sí, güey. Y a nada, bueno... Fue. No, sí, la foto de cincho. Güey, o sea, también... Le puedes dar mil significados, güey. Si tú vas a ese mismo museo y miras la esquina llena de chicles, güey. A lo mejor a la persona le dijeron de que... Oye, sí, pues es que su esposa murió de diabetes y eso. Y a lo mejor a otra persona le dijeron... No, es que yo tenía un compa que pisaba muchos chicles. Sí, güey. Le decían chicloso, ¿no? Sí. Ahora sí que me siento como el que... No, es que le damos un valor intrínseco. Sí, güey. Es que es lo mismo, güey. O sea, le jodico su... No, sí, está muy cabrón definir el arte, güey. Igual te pones a pensar de que hay gente que dice... No, es que el arte es superior. Güey, ¿qué es tener nivel en el arte, güey? Sí, güey. Entiendo que hay esto de las técnicas para, por ejemplo, la pintura, güey. Pero así decir qué es arte... Sí. Está muy cabrón. Definir lo que quiere otra persona plasmar. Ni siquiera la persona, güey, yo creo que puede definir lo que ella quiere plasmar, güey. Sí hay gente, güey, que modifica el significado de una canción, que son palabras, güey. Que qué otra forma tienes tú de plasmar una palabra que simplemente decirla. O sea, y aún así la gente está buscando nada. Es que se quería referir a esto. Sí, es que tenía una hija en el 52. No digo que haya que ser como que ignorantes en ese caso. No, yo creo que eso le da más valor, ¿no? Sí. De que hay teorías que explican cosas que la persona probablemente estaba pasando. Y hay teorías que explican cosas que no. Y ambas son válidas, ¿no? Pero ya tienes que ser una persona grande para que la gente haga esas teorías. Claro. Valor histórico, güey. Valor histórico, güey. Todos están unidos, güey. Somos el líquido naranja de Evangelio. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey.